Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeras Muy buenas Aquí seguimos ¿Vicente, verano? ¿Dónde? ¿Verano? Aquí, en Madrid Bueno, en el mar Ah, Norma se le nota el verano Mira, mira, mira Ya está de piscina Guau, qué sexy Es que Norma ha ido a tirarse al agua Antes del programa, ¿lo ves? Ahí se fue a la piscina Ahí, tiquiri, tiquiri Tres metros Muy bien Muy bien Eso para Viene fresco Para la agilidad Pues yo quería compartir No sé si es para Sabéis que Amazon Tiene un programa de telemedicina Sí ¿No? Y que quería Entonces Una clinic Amazon ¿Qué? Una clinic Amazon Va a Porque ahora La noticia es que Frenan El proyecto Nos dan la noticia así Frenan el proyecto De Amazon De tener una Telemedicina Una Amazon Clinic Para decirnos Que dentro de poco Va a estar aprobada Por supuesto Y entonces Que eso Que Amazon va a tener Su clinic Pero online Telemedicina Claro Sí Están prometiendo Amazon está prometiendo La inmortalidad Que en unos años Consigue la inmortalidad Para el ser humano ¿Es un chiste? Es mentira Pero sabéis Por qué han hecho Esa detención De sacar la noticia Porque se han enterado Por fuentes Que no debían haber Soltado la lengua Que estamos preparando La futura clínica El edificio de la clínica Del grupo cero Donde vamos a recibir Pacientes Que puedan estar ahí Unas semanas Y tratarse Y entonces Ellos han dicho Frente a esto Tenemos que recalcular Y están recalculando Pero Porque se han asustado Pero nosotros No prometemos La inmortalidad Nosotros lo que prometemos Es que Es vida Es vida Que van a Agudiar En vida Claro Somos serios Como dice Claro Ilusiones En los textos Freudianos Nos dicen Claro Las religiones Y ciertas Sectas Como esta Comercial Nos prometen Cosas Que son lo que Todos deseamos Son ilusiones Que todos deseamos Entonces claro ¿Quién ¿Quién no va a caer En la trampa? Si te dicen Te voy a dar Lo que tú más deseas Guau Yo tengo en mi jardín Un dinosaurio No De otra Que no se murió De la época Se quedó congelado Greco-romana Y ahora con el calor Del verano Se ha descongelado ¿No? En eso De vender ilusiones Tenemos un ejemplo De los que bajaron Al Titanic Guau Qué pena Que fueron cinco ¿No? Cinco personas Bueno Había un adolescente Un joven Que el padre Le dijo Que quería regalarle Y él no quería ir Qué asesino Pero en el chiste De Elena Está también La envidia A los ricos ¿No? Que también La verdad que no Pero qué boludos ¿En qué se gastan El dinero? Claro A esos ricos ¿Cómo le vamos a envidiar? Sí A los ricos no Pero al dinero sí Porque nosotros haríamos Unos proyectos sociales Pero no es envidia No es envidia Cuando tengamos El proyecto adecuadamente Formulado No es envidia No, no Elena Envidiosa Del dinero justo No Creo que no Como ahora ya se ha comprado Su nueva casa Ahí Mírala Claro En España ya Un poquito poco Ha sido Desde los tres años Voy con una hucha Poniendo un sentiment Y lo conseguí Lo conseguí La verdad que nosotros Meteríamos una inyección Poética Artística Así cuando Hay lo que te vamos a meter Virginia Ya la tengo metida Elena Va dosificándose A lo largo de toda la vida Por eso voy a vivir 200 años Vosotras prepararos Que vais a trabajar un montón Porque hay muy pocos Psicoanalistas Y la sociedad Lo necesita Encarecidamente Así que Vamos a trabajar un montón Los próximos años Y tenemos que estar Bien asentadas Bien maduristas Sí Tenemos Toda la vida por delante Se terminó la diversión No hablamos de trabajo Es el trabajo La diversión del trabajo Que también No os gusta trabajar Recordad El tiempo de trabajo Hay días que no Pero bueno El tiempo de trabajo Incluye también El tiempo Del descanso Del trabajador Y las vacaciones Del trabajador Claro Pero que también Es como vivas El trabajo Si se vive Como un castigo De una manera religiosa El trabajo Es un castigo Te expulsaron Del paraíso Hay gente Que vive Mal el trabajo Pero porque están Explotados Y trabajan Y les pagan Una porquería Y tal Pero Trabajar también Tiene su Sí que te pagan Si te pagan bien Tu trabajo Como corresponde Es un don En una sociedad Justa Y también me parece También la importancia De mantenerse en el deseo Porque me contaron De una persona Que era investigadora En un hospital Y dejó de investigar También por una cuestión Económica Por la injusticia Que estaba sufriendo Y al final Se ha dedicado A vender En los laboratorios Aparatos técnicos Y claro Una persona Que estaba despuntando Entonces Es la importancia Aunque haya situaciones Injustas De seguir manteniéndose En ese deseo Porque es un bien Para la humanidad Entonces Que lo importante Es permanecer Pase lo que pase ¿No? Claro Es la única manera De triunfar Y tenemos que pensar Que dice No hay idea vigorosa Sino una economía vigorosa Entonces El dinero está ahí El dinero está ahí Simplemente Nosotras todavía Decimos Uy qué responsabilidad Pero el dinero está ahí Y hay personas Que confían En lo que En lo que hacemos Además Somos profesionales De confianza Frente A una realidad Que está llena De falsedad De mentiras Te prometen una cosa Y no te dan eso Cuando hablamos Del dinero También nos referimos A grandes cantidades De dinero Porque nosotros Movemos dinero En el de nuestro trabajo En nuestro circuito Pero Se pueden mover Otras cantidades Eso es para vivir Que no podemos pensar Todavía Lo que está ahí En el proyecto De la obra freudiana Y en el proyecto De menaza Es una estructura Para dar salud A la población Nosotros nos vamos Ocupando De nuestra salud Y de poder colaborar En la escuela En la que estamos Pero se trata De que pueda haber Salud para más personas Trabajo para más personas Se parecía Cuando Tesla Quería montar Una estructura Para dar energía eléctrica A todo el planeta ¿No? Pues sería algo así Una estructura Para dar energía psíquica Salud mental A todo el planeta Bueno Pero eso no sería Empecemos con Madrid Empecemos con Madrid Estamos en Madrid Bueno Madrid Nosotros estamos conectados Con el mundo entero Ahora mismo Tenemos pacientes De todas partes del mundo Y digo que Nuestra estructura Ya es muy amplia Lo que pasa Que tiene que ser Más Más infraestructural ¿No? Digo más Bueno No sé cómo tiene que ser Tiene que Bueno Tienen que poder Venir a Madrid También Y estar en estancias Y participar De actividades Y formarse Y de jornadas Y enseñar ¿No? Todo ese trabajo Que hay ahí Que uno desde casa Puede irlo siguiendo Pero también Tiene que tocar Y contagiarse De otros humanos Que están ahí Sí El cuerpo es importante Bueno Pero que ya lo estamos haciendo Me parece que también En pensar Que esperemos los millones Yo tengo una paciente En Líbano Que trabaja Que es psicóloga Y que tiene un programa De televisión Donde participa Y explica Cosas sobre Los síntomas Y entonces Está Está repitiendo Claro Frases de amenaza Y entonces Le están preguntando Con quién se analiza Dónde estudia Y claro Que están averiguando Ahí Pero digamos Que la información La vamos difundiendo Claro ¿Cómo podemos hacer Para llegar al estado? Porque la salud Está en manos del estado La salud mental Está en manos del estado En estos momentos ¿No? Sí ¿Qué ves? Los locos Están en el estado Y los Los normales Están afuera ¿Cómo es? Digo Está en manos del estado La salud mental Está en manos del estado Pero no es Pero mira Tienen hacer Una telemedicina De Amazon Que prometa Para vender La inmortalidad Tienen hacer Una medicina De estado Donde los médicos Van a tener Que aplicar Dentro de la seguridad Social Unos protocolos Y que ya van a tener Que dejar de pensar Entonces Querer entrar En esos sistemas Me parece que ahora Ahora mismo no Si los estados Dependen de los poderes Y los pobres médicos Los pobres médicos No Se están defendiendo No miran Por la felicidad De las personas Quieren monopolizar Estamos en tiempo De guerra Pero ellos quieren hacer Esa estructura también La van a hacer A nivel global Quieren monopolizar La salud mental Bueno La salud en general La salud ya la tienen Claro Entonces Digo El psicoanálisis No lo quieren Porque el psicoanálisis Te libera Te abre los ojos Ahora estamos En la grieta Del sistema Ahí refugiados Y No les conviene El laboratorio No les conviene Entonces nosotros Tenemos que hacer otra Para poder competir Con eso Pero vamos Por otro lugar Por los eslabones débiles Como decíamos Sí Pero Pero También hace falta Tiempo Digo No es A lo mejor No es en este siglo Digo que el psicoanálisis Hace falta también Un tiempo De creciencia Norma está preparada Para 150 años Por eso Norma Así está preparando Hace deportes Y tiene su plan de salud Y tiene su plan de salud Estatal Sí 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 Una vez intentamos Presentarlo Ese plan de salud En una reunión De Podemos Y nos lo querían Arrebatar Entonces Se lo sacamos De la mano Y nos retiramos ¿No? Querían adueñarse De un proyecto Que tenemos Escrito Pero para eso Tienen que tener Personas preparadas Para Para asumir Esa responsabilidad Muy bien Olga Muy bien No la tienen No la tienen Bueno Pero Nosotros También tendríamos Que multiplicarnos ¿No? Claro Sí Estamos en esa labor Sabéis Que he escuchado En una entrevista Que le hicieron A Yolanda Díaz Que está Tomando Nuestro Eslogan Si somos más Podemos ser mejores Muy bien Ella no dice Exactamente la frase Dice Nosotros Hemos hanchado Nuestra mirada Somos mejores Claro Claro A diferencia de Podemos ¿No? Que le discutían La amenaza No Si somos mejores Podemos ser más Que esa fue La frase nuestra Es un poco más humilde Si somos más Claro Podemos ser mejores Bueno Pero también Ella acababa De conseguir un acuerdo Donde se han reunido Un montón de partidos De izquierda Entonces también Ella lo ha conseguido ¿No? Nosotros estamos Y seremos Constantemente En proceso Más allá Que mañana Seamos Un millón Iremos diciendo Siempre lo mismo ¿No? Claro Es que podemos ser Cada vez más Cada vez no hay límite Y cada vez más mejores Claro Cuanto más seamos Mejores seremos Vamos a ver Y ahí que armamos Armamos un partido político Y sí Ya tenemos la idea Ya tenemos el proyecto También El ¿Cómo era? El Partido Independiente De Izquierda Liberal ¿No? En ese grupo Ah Independiente de Izquierda Liberal Pero ahora la que está Armando un grupo Es esta Yolanda Que está unando A distintos sectores Frammentados de la izquierda Y yo quería compartir Una reflexión Porque claro Ese sostenimiento De esos fragmentos Diferentes Que es la izquierda Están sostenidos también Por un liderazgo Yo pienso en menaza ¿No? Que a una Que tolera diferencias Que tolera disputas Entiendo que la ha sostenido Una grupalidad Muy fragmentada O diversa Pero la ha sostenido En el tiempo Frente a otro liderazgo Como el que ha ejercido Se ha ejercido en Podemos Que era muy excluyente Muy de la autoridad Hospitalismo Muy de una personificación Y no de un Un sostenimiento Libidinal De ese líder A mí me parece Que tenemos que ver Yolanda Díaz Si se sostiene En eso que parece ¿No? En esa posibilidad De sostenerse Con Con las diferencias Que por ahora Que por ahora Ha podido hacer Ha conseguido Que pacten Los sindicatos Con los empresarios Y además Que publiciden La necesidad De sostener Esos pactos En el tiempo Como que han aprendido A hablar Es muy fácil Dejar de hablar Y romper todo de nuevo ¿No? Pero hasta ellos Hasta los empresarios Demandan Que ese trabajo Que se ha hecho Sea sostenible Para ver sus frutos ¿No? Y eso ha sido Mediante también Un sostenimiento Y una mediación De alguien Que viene De ese mundo Diferente De diferencias De diferentes intereses Está con el PSOE Y no No ha ido Como una enemiga Del PSOE Sino como una Que está ahí Trabajando En esa fila ¿No? Entonces bueno Parece interesante Sí es interesante La verdad Ella tiene otra Otra flexibilidad mental ¿No? También Otra apertura mental Y sí Era lo que necesitaba La izquierda Ese 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 vínculo De De sumar ¿No? Es que Han aprendido A sumar Han aprendido A sumar Hoy ha aprendido A sumar Que es una operación Psíquica Muy importante Y que Lo que suele adolecer La población Mucho ¿No? Aprender a sumar Está bien Está bien Como proyecto Es una líder Entonces Que le haría bien Tener una presidenta Mujer A este país Ella quiere ser La primera presidenta Mujer de España Ya lo ha dicho Sería la primera vez Bueno También Ayuso Lo propuso ¿No? Oh Puede ser Que se dé Esa lucha Ayuso Yolanda Qué mala que es Claro Representan Cosas tan diferentes ¿No? Ayuso Frente a Yolanda Díaz Eso también es A veces del orden De incomprensible Del orden de lo posible Porque ha pasado muchas veces ¿No? Que se presente un esperpento Y que gane el esperpento Pero parece inconcebible Que frente a esa rivalidad Gane lo peor La peor opción La más irrisoria Como si fuera un circo ¿No? Claro Claro Pero es que hay Son títeres De otros poderes ¿No? Hay muchos Follones ¿No? En todo el planeta Mira lo que está pasando En Juju Y ahí se dice Jujuy Jujuy En Argentina ¿No? Lo que está pasando Ahora en Rusia Hay una noticia Que dice Que los occidentales Sabían Que el mercenario Ese del grupo Wagner Iba a hacer Lo que ha hecho Claro Y lo han mandado ellos Y lo han financiado ellos Y lo han pagado Que seguramente Están pagados Entonces Es el modus operandi Financiar las revueltas internas De los países Están gobernados Por los contrarios Claro Es que los mercenarios Trabajan por dinero No por ningún ideal Entonces Se les nega el mejor postor Si alguien les ha pagado Bastante dinero Pues Lo hacen Palestina-Israel Otro punto Que se perpetúa En el tiempo Pero bueno Yo creo que siempre Fue así en todo el mundo Sí En materia prima Para escribir Hay mucha Mucha información Que salta Pero Siempre fue ahí Bastante Velicoso El asunto El hombre Es velicoso Qué animal Más particular Bueno Qué primitivo Porque es como Que todavía Apenas ha podido Renunciar A sus ¿No? Que dice Cultura Civilización Y dice ¿Dónde? ¿Dónde? El texto El porqué De la guerra de Freud Es tan interesante Cuando le escribe Einstein Yo estoy muy avergonzada Muy avergonzada No nos hemos peleado Ni una vez En toda la temporada Ni una vez Ni una pelea Ni una disputa Y no nos echan a la cara ¿Qué tipo de programa es este? Qué conversadora Bueno, ahora van a quitar de televisión Varios de esos programas De De Cotilleo ¿No? Donde se ponían a Discutir Y a gritar y tal Los van a Es una trampa Porque lo van a poner ahora En las plataformas digitales Que es donde la gente Va a estar empezando a ver más En vez de la televisión Se están yendo a las plataformas digitales Para comprarla Qué barbaridad Nosotros vamos a ir a Telecinco Vamos a ir ahí ¿Cómo lo dices? ¿Era un secreto? Todavía no se podía decir ¿Sí? He firmado He firmado Claro Vamos a ir ahí Otros contenidos Y vamos a tener un espacio Que se llama Guerra de Barro Guerra de Paltabras De barro De barro No, cada día Elegimos una de nosotras Y se mete en la piscina Con otra Y se pelean un poquitín Eh, Elena Erótico Hay que tener Hay que tener un espacio Sí La verdad Aquí se puede hablar Se puede vivir Es un espacio amable Para escucharse también Para Poder ver Qué punto de vista Te muestra La otra persona Y enriquecerse de eso Cosa que no nos permite En general Sino que hay una lucha De opiniones Y no se escucha nada Es que si no Cómo vas a pensar ¿No? Si no es hablando Escuchando Y ahí se va Construyendo una conversación Si no es imposible pensar Es una oposición Permanente De ideas Y ya está No se sale de ahí El mundo está yendo Para atrás ¿No? ¿Se acuerdan de la película? ¿Cuál? La Mi única familia ¿No? Mi única familia Que está en el carrusel Y él dice Pero el mundo Está yendo para atrás ¿No? Y entonces Le contestan Que el que está Para atrás Parece que es él O es así ¿Eh? A veces va para adelante Y a veces va para atrás ¿No? Es como La persona ¿No? Pero que somos muchos No existe el mundo Claro Son muchos mundos Unos van para adelante Y otros van para detrás Sí El mundo es el que cae Y no yo Dice el aforismo de amenaza O a veces se va un poco Para detrás Para coger el pulso Depende Que optimista Laura Que todo no es lineal Cada uno Es así Bueno compañeras Nosotros nos vamos Para detrás Vamos para Para ese futuro Para ese futuro Que vamos produciendo En nuestra permanencia Así que nos vemos La próxima semana Porque todavía No estamos de vacaciones ¿Eh? Con Cristo Pronto Todavía no ¿No? No Un beso Muchas gracias Un besito Chao 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 Con desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta